Buenas tardes a todos y todas, un placer saludarlos y saludarlas y muy agradecida de parte de la coordinación de la carrera de administración aduanera y comercio exterior de la Universidad de Costa Rica, les agradecemos la participación y le damos la bienvenida a todos ustedes en esta charla de cambios en el reglamento a la ley general de aduanas. El día de hoy tuvimos un imprevisto por una situación de último momento que se le presentó a nuestro director general de aduanas, don Wagner Quesada, pero en su lugar va a estar don José Pablo Salazar, quien es abogado y asesor del director general de aduanas desde hace más de 23 años de laborar para el Ministerio de Hacienda. Entonces, bueno, muchísimas gracias a don José Pablo que nos está por acá acompañando para trabajar en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Antes de que nuestro expositor nos comente sobre lo que el tema que tenemos el día de hoy por acá a discusión, le voy a hacer el espacio a nuestra señora directora, doña Angélica Vega, que es la directora de la Escuela de Administración Pública, para que nos externe unas breves palabras. Adelante, Angélica. Buenas tardes, gracias Jolene, y buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a estas actividades que realiza la coordinación de la carrera en estos temas que son de tantísima relevancia, donde permanentemente están habiendo cambios que inciden en la dinámica de los profesionales en los que se forman nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a don José Pablo por atender la sesión el día de hoy, muy agradecida. Y bueno, también a don Warner por, a pesar de que no pudo estar con nosotros por imprevisto, pues logró tener a una persona que nos pueda brindar no solo la información, sino también su criterio durante todos estos años de experiencia. Entonces, bienvenidos y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y pues muchas gracias también Jolene y a vos por coordinar estas actividades y estas conferencias. Muchísimas gracias, Angélica. Bienvenidos, como les dijimos anteriormente. Bueno, para los que vienen ingresando, por un imprevisto que tuvo el director, un llamado, una reunión de parte de la viceministra de Hacienda. No nos puedo acompañar, pero en su lugar está don José Pablo Salazar, quien es asesor del director general de aduanas y que tiene muchísima experiencia en el tema. Y pues obviamente agradecerle a don José Pablo, como lo comentó Angélica, su buena disposición de ayudarnos y de colaborarnos con esta, con esta charla. Entonces, don José Pablo, lo dejo acá en sus manos. Bienvenido, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, señor. Gracias. No, disculpar de nueva cuenta a don Warner. Tuve esta llamada pronto del despacho de la señora viceministra, pero bueno, me pidió que por favor los atendiera y con muchísimo gusto de parte de la dirección. Es, pues, reitero, un gusto estar aquí con ustedes, compartir estos nuevos instrumentos normativos, ¿verdad? Que empezaron a surgir ya hace unos meses atrás. Estamos en un proceso todavía de mejora de los mismos, pero bueno, estamos con la mejor disposición de poder sacar la tarea adelante. Bueno, me voy a proyectar ahorita la presentación que les tengo preparada. Me avisen, por favor. Sí, la pueden ver. Sí, señor. Nada más es de ampliarla. Sí, ya. Ahí, ya está. Vamos a ver. Listo, ahora sí, estamos. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tarde de hoy vamos a hablar sobre las principales reformas o cambios normativos que surgieron a partir de la entrada en vigencia del Cauca 4, el Recauca 4, ¿verdad? Que es el reglamento de este instrumento, la reforma a la Ley General de Aduanas y que culminan con la publicación del reglamento de la Ley General de Aduanas mediante el decreto ejecutivo 44051-H. Antes de iniciar, tal vez es importante mencionar que este decreto viene a sustituir, no hacía derogar completamente el anterior decreto ejecutivo, el 22757, ¿verdad? Del otro decreto dejamos únicamente vivo, por llamarlo de alguna forma, la parte administrativa, lo que tenía que ver con la organización administrativa, la dirección del Servicio Nacional de Aduanas, básicamente. De ahí en fuera, todo el articulado, toda la parte operativa, así fue derogada y este nuevo decreto, que ya van a ver más o menos de cuantos artículos es, viene a sustituir toda esa parte operativa, atendiendo a lo que dice la reforma a la Ley General de Aduanas, Cauca y Recauca. Bueno, la base fundamental, al igual que las demás normas, ha sido el marco 6, el acuerdo de facilitación, también consideramos algunas normas de lo que dice Kioto Revisado, ¿verdad? Que justamente es un instrumento importante en el tema de facilitación, pero también da buenas referencias sobre el control habanero, que también nos interesa. Además, bueno, como ya les he mencionado, está el tema del Cauca 4 y el Recauca, y la reciente reforma a la Ley General de Aduanas, que es la ley de 1231. Bueno, como pueden ver, la nueva legislación o el nuevo reglamento consta de 598 artículos, ¿verdad? Ahí está una subdivisión o una partición de cómo es que, a qué equivalen los artículos, o a cómo están distribuidos los artículos, los 598, digamos. Bueno, reiterándoles que del anterior decreto o del anterior reglamento solo dejamos la parte puramente administrativa, la parte organización administrativa, y este regula toda la parte operativa. Bueno, en el corto plazo esperamos poder contar con un decreto de estructura nuevo, ¿verdad? Pero eso lleva un plazo y un tiempo, y estamos en la parte de preparación de los estudios y las cosas que necesitamos para poder ponerlo en marcha. Bueno, los principales cambios. Recogimos, recogimos de cierta forma, en este nuevo reglamento, algunas figuras jurídicas habaneras que incorporamos, ¿verdad? En la reciente reforma y algunas figuras que ya tenía en recauca, como, bueno, hoy me siento en la Poderado Especial Aonero, por ejemplo, ¿verdad? Y algunas otras figuras nuevas que toca la reforma de ley, que es como relacionada con el tema del leasing, ¿verdad? Que es una figura bastante interesante, y algunas cosas del operador económico autorizado, etcétera. Bueno, tratamos aquí, o buscamos con estas reformas, con la integración de estos cuatro cuerpos normativos, ¿verdad? Apuntar mucho a la simplificación y automatización de los trámites. Esto es un pilar importante, o un cambio importante, digamos, dentro de la dinámica de la aduana, digamos. Buscando siempre mantener control, pero dando, buscándole al administrado, que esa interacción con la administración sea de forma simple, ágil, lo más automatizada posible, para que no tenga que estar interraccionando físicamente. Recuerde también, bueno, otros cambios normativos que hicieron con la entrada en vigencia de la ley, de la reforma a la ley, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el recauca 4 se integró a este nuevo reglamento. Una parte importante de esta reforma a la ley de aduana, ¿verdad?, ha sido el tema de cómo incorporamos ya propiamente dentro de la legislación lo relacionado con el operador económico autorizado, ¿verdad? Y las dos categorías, en realidad, se incluyeron dentro de la reforma a la ley, que tiene que ver con el operador económico autorizado de simplificación aduana negra, y el operador económico autorizado de simplificación aduana negra y seguridad. Uno, claramente los dos tienen sus diferencias, ¿verdad?, significativas e importantes, ¿verdad? El primero, la parte más relevante que tiene es un operador mucho más sencillo para ciertos trámites con aduanas, ¿verdad?, que le permita algún grado de facilitación adicional sin entrar en temas de seguridad, como si le entra en el otro que tiene, que además de la simplificación aduanera, también va a ser, se le va a supervisar o se le va a revisar los temas de seguridad que tenga, porque también recordemos que aquí este operador de aduanera y seguridad es el que va a tener la facilidad de acceder a los acuerdos de reconocimiento mutuo. Hay otra subcategoría, por llamar de alguna forma, que es para las pymes, ¿verdad? Y aquí con las pymes, se le van a dar algunos beneficios, no todos los beneficios que ustedes ven ahí, igual que no todos los beneficios son para las dos categorías de operador económico autorizado, ¿verdad? Si la dirección de aduanas está trabajando ahorita de forma acelerada, en poder operativizar todos los cambios que se dieron a través de la ley y el reglamento, y en cuenta está el operador económico autorizado, porque ya estamos haciendo las modificaciones a las resoluciones, ¿verdad?, de autorización de las dos categorías que tenemos, ¿verdad?, indicando, ¿verdad?, las facilidades de las que van a poder gozar ambas categorías. Dentro de las que se dispuso, ¿verdad?, preliminarmente, porque como ustedes pueden ver, el inciso acá dice que la dirección de aduanas podría ampliar o no ampliar o poder disponer algunos otros beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, la ampliación de horarios de la aduana, todas las aduanas van a tener un funcionario o varios funcionarios en realidad, enlaces que van a ayudarle a las operaciones del operador económico autorizado. Va a haber una reducción significativa, ¿verdad?, o importante para las mediciones físicas, en razón de que este es un operador confiable, y, bueno, ya tenemos cierta información o cierta acceso a información que nos permite darle este beneficio, ¿verdad? Vamos a también, bueno, poder hacer reconocimientos físicos en las instalaciones de este operador económico autorizado, José, que es un beneficio importante, ¿verdad? Vamos a probar con ello primero algunas, algunos procedimientos, algunas cosas que queramos también eventualmente operativizar en el ministerio y parte del beneficio también es el uso de la marca OEA, ¿verdad?, que podrá hacer uso en su publicidad y en otras partes que para las empresas también esto resulta bastante beneficioso e importante. Con la entrada en operación del Cauca 4, el gobierno de Cauca crea o plantea como requisito, ¿verdad?, la obligación de que al régimen de depósito se tenga que acceder o se debe acceder por medio de una declaración a donar e ingresos al régimen de depósito, que es lo que al interno se conoce como un arguit. Aquí, digamos, y la filosofía ha venido cambiando, buscando mejorar en cuanto a aspectos de cómo se hace el ingreso a la mercancía del país. Se ha tenido hasta hace poco la costumbre, ¿verdad?, de que todo ingresaba como está en la foto, que está a mi izquierda, ¿verdad?, que es como en bulto, como en caja, lo que comúnmente se conoce como en caja, ¿verdad? Pero realmente la idea es ya desechar ese concepto y ir realmente hacia una mejora en el control, ¿verdad? Siempre buscando la facilitación, pero una mejora en el control y ya haciendo el ingreso por unidades. Entonces, básicamente acá lo que tenemos es la... ¿Sí se escucha? Es que... Yo lo escucho bien. Sí, señor, estamos escuchando. No, no hay problema. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien, perfecto. Sí, señor. Perfecto, gracias. Hay cosas que me interrumpen porque no estoy viendo de casualidad voy a abrir el chat, pero no lo veo. Entonces, por favor, me interrumpen o me van a... Gracias. Continúo. Como decía, vamos a ver, vamos a tratar de que desde el puro inicio tengamos la información por unidades, ¿verdad? Y incluso ya recibida la declaración de ingresos realmente de depósito de estas almacenes por unidades y ir descontando de esas unidades, ¿verdad? Lo que se va a ir nacionalizando por parte del dueño de la mercancía y lo descontando de esa... de esa declaración de ingresos realmente de depósito que va a ser nuestro inventario. Esto mismo, creemos, y ha sido una cuestión en la que Don Warner ha venido insistiendo Don Warner y Don Gerardo, realmente, que era el anterior director de Habanas, han venido insistiendo fuertemente en aplicar mejores controles a las empresas CEL. ¿Verdad? Estas empresas de zona franca que... que tienen algunos beneficios importantes, pero que por diversas razones no hemos logrado mejorar el control. Entonces, a raíz de algunas situaciones que hemos... o que se han detectado en el de Habanas, ya con una determinación y una fijación importante sobre el tema, creemos que estas empresas CEL empiecen a trabajar también un poco con un mejor control de los inventarios. Ya las empresas más grandes, más fuertes en el tema de servicios de logística, ya lo hacen, entonces sabemos que no hacen mucho el cambio para ellas, pero hay otras empresas que todavía no lo hacen y la idea es empurillarlos o empujarlos o, ¿verdad?, que también estemos todos en la misma sintonía con respecto al control y seguimiento de inventarios y la operación logística que estamos trabajando. Listo. Ahora vamos a pasar a otras figuras nuevas que está la declaración a manera de exportación. Digamos, que ya conocida por usted, pero también ahora va a haber una posibilidad de hacer una declaración acumulada para exportación. entonces esto va a ser un beneficio para los exportadores que les va a permitir poder hacer una declaración más corta, más simple y poder al final del mes o vencido el periodo poder presentar una declaración ya acumulada con toda la información que han ido usando esto es importante para exportadores que tienen un volumen alto de salida de mercancías y va a ser una facilitación importante siempre manteniendo el tema del control habanero como un eje central en estas partes luego también con la entrada en vigencia el cauca recauca la ley y en razón de la de lo que decía antes de que nos basamos o tomamos como base algunas normas como el marco safe el que autorizado etcétera venimos a mejorar la gestión de riesgo ¿verdad? haciendo un énfasis muy importante al control previo y al manejo de la información ¿verdad? vamos a estamos ya haciendo modificaciones para tener información anticipada lo más anticipada que podamos digamos no solo por parte del operador logístico sino también ojalá desde el país de origen para poder ya capturar esa información y poder ir procesando teniendo analizándola determinando variables de riesgo ¿verdad? que nos puedan servir de insumos para determinar en qué etapa o en qué o si el todo no lo hacemos ¿verdad? pero bueno determinar en qué etapa a un determinado importador le ejecutamos alguna acción de riesgo alguna acción de revisión física documental del inicio si lo hacemos a posterior en razón de que es un sujeto totalmente identificable que sabemos dónde está las oficinas dónde tiene las bodegas dónde está todo o por el contrario es un sujeto desconocido ¿verdad? que no lo nunca había importado entonces decidimos y trae mercancía que es de alto riesgo entonces podemos ya tener algún tipo de revisión diferente o algún tipo de gestión todo esto con el fin de bueno y también aquí estamos trabajando un poco con vamos a empezar a trabajar también estamos en una alianza con Microsoft para trabajar un poco de temas de inteligencia artificial esto todo y esto es importante que lo sepan esto es ahorita usando la herramienta que tenemos a mano que es el TICA ¿verdad? ya la semana pasada la semana pasada se firmó por parte del ministro de Hacienda y el presidente ya la parte de Hacienda y tal del COT que llaman de la parte de Hacienda y tal que le corresponde a Hacienda entonces ya tenemos el nuevo ya tenemos la empresa contratada ya se tiene la empresa contratada que va a dar servicios de Hacienda y tal pero esta herramienta no entra en un funcionamiento todavía eso va a pasar aproximadamente como un año un poco menos esperamos pero los cambios que estoy hablando de eso ahorita los vamos a hacer todo este tema de riesgo lo vamos a trabajar desde TICA y ahorita con ayuda de Microsoft en el tema de algo de inteligencia artificial parte también de de los cambios y las facilitaciones que vienen en la ley y que reglamentamos es lo que tiene que ver con el pago de la delegación subterránea pero de forma diferida aquí originalmente la idea era que solo fuera para bienes de capital y para temas de producción y para los operadores económicos autorizados pero al final quedó salió de la asamblea legislativa con un tema mucho más abierto para cualquier mercancía no importaba si era un bien de consumo final este artículo también pasa por un tema de reactivación económica importante que consideramos ¿verdad? se debe rendir una garantía que es un tema muy importante se debe rendir una garantía del 20% sobre el valor de los impuestos pagados en el último año digamos ¿verdad? tiene que tener otro requisito importante estar por lo menos haber estado o estar inscrito por lo menos un año mínimo ¿verdad? o tener un año mínimo como una persona que ejerce una actividad comercial ¿verdad? y que esté obviamente registrada en su dotación ¿verdad? y si digamos se les da un mes para pagar si no pagan al mes se ejecuta la garantía digamos y pierde el beneficio hasta por un año entonces este si vamos a estar muy pendientes de la aplicación de esta figura que como digo la principal el principal interés de la reactivación económica y que viene a fortalecer estas facilidades pero estamos buscando también cómo controlar adecuadamente cuál es y ver que no sea una cosa claramente por los requisitos no es para cualquiera que puedan ir a tratar de acceder a esta a esta facilitación tenemos también otro beneficio que es importante que es la declaración acumulada de pero en este caso de importación ¿verdad? aquí esto también es una figura que le llama bastante la atención a los operadores económicos autorizados digamos que son sueltos que pueden hacer uso de digamos sin un límite mínimo digamos nosotros pusimos originalmente que eran por lo menos ocho declaraciones al mes pensando que ocho implicaba que usted era un operador de comercio o un volumen importante de declaraciones bueno al final dejaron cuatro está bien con cuatro también podemos jugar digamos entonces un importador que haga al menos cuatro importaciones al mes ¿verdad? podría hacer uso de esta declaración acumulada de mercancías que estamos buscando simplificarla lo más que se pueda para poder que realmente se convierte un beneficio ¿verdad? y no como por ahí andaban diciendo que es que esto no iba a generar ningún beneficio porque nada más se iba a cobrar no sé veinte dólares menos por lo que les cobraban por una declaración normal pero no la idea no es esa la idea es que realmente sí sea un beneficio para los importadores y que aprovechen esta facilidad ¿verdad? para poder este ya al final del mes transmitir ¿verdad? dentro de cinco días la información completa de todas las declaraciones que están durante el mes como digo la OEA es el único que no tiene una cantidad mínima al mes pero entendemos que es un beneficio importante también para ellos esto ha sido una apuesta muy fuerte desde la época de don Gerardo Warner también ha sido también un abanderado de este tema y es el tema que tiene que ver con la autorrectificación la administración invierte muchísimo tiempo en autorrectificar errores o omisiones que los operadores en este caso los operadores de la función pública van a ir a cometer ¿verdad? y entonces nos distrae de labores o de poder hacer otras acciones por estar atendiendo por estar distrayendo los recursos en la atención de este tipo de rectificación rectificaciones de cárceles la idea es que sea autorrectificable ¿verdad? que haya documentos de respaldo digamos la persona envía una rectificación nueva estamos terminando de afinar este todo lo que tiene que ver con con la forma de poder autorrectificar la declaración ¿verdad? se va a poder hacer en cualquier momento y este no va a haber una interacción en la mayoría de los casos de la administración no va a decirle que en el 100% de los casos porque si vamos a tener que hacer algún grado de supervisión para algunos casos que tal vez se presenten de forma reiterada pero o que sean reiterados por alguna situación de un mismo importador o un mismo agente de aduanas o etcétera la idea aquí tampoco es la imposición de multas la multa se quitó para que la autorrectificación realmente produjera el efecto que se desea ¿verdad? y este que de una vez si hay que pagar impuestos y todo ese tipo de una vez todo se auto-veniere de forma sola o por parte del sistema digamos ¿verdad? eventualmente se verán alertas que correspondan como digo cuando habrá algún sujeto o alguna cosa particular esto también es un al igual que las otras figuras también busco un poco el tema de reactivación es es una importación definitiva de mercancías con contrato al bien o leasing ¿verdad? aquí como ustedes pueden ver en la firmina la idea es que se puede importar temporalmente ¿verdad? pagando impuestos pero no sobre el valor del bien o la máquina sino pagando sobre el valor del contrato entonces si por ejemplo hay un proyecto para hacer una no sé una represa en alguna parte se ocupa a traer una pero es una iniciativa privada entonces se ocupa a traer una retroexcavadora o una perforadora con condiciones diferentes a las que hay aquí en el país según esta figura no se pagan todos los impuestos como si se pagarían en importación normal sino que solo se paga sobre el valor del contrato y la máquina a los 5 años termina su contrato sale del país o eventualmente se puede importar definitivamente considerando ya el valor real de la mercantía de ese momento ya que se pone de acuerdo el importador o el dueño de la máquina con el arrendatario aquí en el país ya este procedimiento incluso ya salió a consulta pública ya estamos en las últimas cosas para poder ponerlo y operativizarlo ¿verdad? esto incluye naves de aeronaves pero nosotros en realidad lo estamos orientando nuestra idea principal es para que sea máquina área o equipo que realmente vengan a reactivar de buena forma o impacten de forma muy grande la economía la misma importación ¿verdad? policing permite las partes de los repuestos ¿verdad? que pueden ser sustituidos porque tenemos que puede haber algún tipo de desgaste no sé en esto que les decía del taladro una perforadora gigante digamos el taladro sufre un desgaste por el mismo uso entonces la pieza hay que sustituirla y no se le va a pagar impuestos sino que nada más se cambia el reglamento indica que se hace un acto y se destruye si es del caso o lo que sea para poder disponer y poder seguir usando la máquina y el impuesto no entra pagando toda esa cantidad de impuestos ¿verdad? este tema ha sido un tema importante ¿verdad? no es un tema menor el tema de faltantes y sobrantes siempre ha sido un tema este que se las ha traído en aduanas digamos hemos buscado controlarlo ¿verdad? estando el proyecto de la asamblea le incorporaron algunas variantes interesantes donde incluso este nos incorporaron una figura de silencio positivo aquí en el reglamento venimos a dejar las reglas claras para cómo cómo es esa justificación ¿verdad? que para los países tienen 15 días bastante sobrante se detecta finalizar la descarga ¿verdad? no sé en una empresa de ACL en un deputario anero o en un puerto ¿verdad? los requisitos documentales que digamos aquí sí hay que ser enfáticos no estamos pidiendo cartas consularizadas ni nada de ese tipo de cosas ¿verdad? sino que este documentos bajo fe de juramento básicamente ¿verdad? ya no tiene que ni apostillar ni nada de esas cosas ¿verdad? sí tiene que reunirse estas características porque la gente pensaba que ok no lo justifico pero después ya puedo nada más llegar y rescatarlo pero no es un tema tan sencillo porque igual debe demostrar la titularidad de la mercancía si ustedes no sé si ustedes embarcaron eh siendo como no sé una cantidad no sé un contenido lleno de cerámica y el exportador allá le puso 50 metros más pues si acaso se quebraba algo eso es dentro de lo razonable que puede ser considerado un sobrante mercancía bombillos también pero si resulta que lo que le sobra son en lugar de cerámica le sobran pantallas planas entonces eso ya no es un sobrante ya no es un mercancía la misma naturaleza y por lo tanto ya no le aplicaría este tema como les digo pero eh si entramos con una regulación fuerte en este tema estamos ya también eh prontos a sacar lo que vamos a implementar a nivel del sistema informático sobre todo teniendo en cuenta que debemos una vez tengamos los documentos respecto a la información lista tenemos que dar nuestra opinión nuestra respuesta menos de tres días porque si no aplica el silencio positivo y la administración tiene un deber de cuidar y salvaguardar bastante bien qué es lo que entra y qué sale en el país eh aquí un poco más de lo que pasaría digamos de lo que les estaba comentando sobre el tema de las resoluciones anticipadas perdón y el plazo de los tres días donde aplica el silencio positivo debemos emitir un acto administrativo diciendo por qué es que se rechaza y el cual es totalmente apelable también tienen ya la instancia administrativa aquí ante la dirección general de Habanes y después donde turno a la Habanera creo que sobre este tema ya les comenté esta otra parte y cargas bueno hay un tema también ahí que eso no se considera un faltante un sobrante puro que es el tema de las cargas parciales de la operativa aérea aquí por una cuestión de pesos y balances dentro de la discusión de la ley y el reglamento la asociación de líneas aéreas nos hacía ver que a veces intentaban en un barco pero un avión venía no sé manifestaban que venían 10 cargas y por alguna cuestión ya en el vuelo determinaban que nada más podían traer 8 entonces se dejan esas 8 se bajan esas 8 aquí y se dice que por operativa aérea sabemos que en el siguiente vuelo vienen las otras 2 cargas que faltan entonces no es un sobrante no entramos en esta en esto de sobrante aéreo o de faltantes parciales para operativa aérea no entramos en una figura propiamente de faltantes y sobrantes sino que sabemos que por un tema de pesos y balances el avión en el vuelo que viene vienen las otras 2 cargas eso ya también lo tenemos bastante considerado para la operativa en Santa María esto es un tema que realmente lo vemos como una facilitación tomamos el modelo de lo que hace tributación y es el tema del pago fraccionado para la regularización porque esto es importante bueno resulta que como estaba ante la legislación nosotros estamos ante una regulación de un sujeto que también está dispuesto a pagar pero resultaba que le exigíamos que nos pagara 100 millones de colones en un solo trato le damos 5 millones para que nos pagara entonces los 100 millones podía significar que no pudiera operar o no pudiera conseguir todo el capital y prefería mantenerse peleando o irse a un proceso ordinario antes de pagar los 100 millones aunque tuviera la voluntad de pagar aquí con esto lo que buscamos fue establecer primas y montos de primas para hacer acuerdos de pago conforme a los montos que ahí se establecen entonces poder brindar esta facilidad para que puedan pagar arrancando un monto mínimo de 4 mil dólares hasta los 20 mil y ahí se ponen los meses de plazo para que pague y la prima que se hace a conveniencia con la administración ahí está el monto de prima lo que deberíamos y en las resoluciones que se efectúen digamos donde se establece el pago por mes el pago fraccionado establecemos las cuotas puede ser hasta un máximo de 36 en el caso que sea más de 144 mil dólares lo que se debe eso sí el beneficio se pierde en el momento en el que incumple con alguna cuota y se pasa a un procedimiento ordinario por la diferencia de lo que nos haga falta eso sí es un tema más de cuidado y más importante luego tenemos el tema de las resoluciones anticipadas digamos esto busca dar una certeza jurídica importante digamos a los administrados ¿verdad? esto por cuánto ya más o menos en la ley está pero ya lo venimos a reforzar y sobre todo el plazo que es una cosa muy importante digamos la idea es que en 20 días hábiles o menos la persona ya tenga conformidad o competencia y todo su resolución anticipada lo que le va a permitir poder importar con seguridad jurídica porque ya tiene un criterio de la administración donde le va a decir el producto que presentó ante la administración consultó o preguntó la partida arancelaria qué preferencia arancelaria se le puede aplicar etcétera ya lo tiene entonces la idea no es como hay tratados y hay otra normativa que habla de 150 días hábiles poniéndonos un poco la espada en el cuello decidimos ponernos que en 20 días hábiles con la información completa podríamos dar este criterio ¿verdad? esta resolución anticipada que es un beneficio para el importador ¿verdad? y que además es vinculante es un acto vinculante sobre diversos temas ¿verdad? para el momento de la importación de las mercancías lo que le mencioné al principio un poco la autogestión y la disminución de la discrecionalidad aquí con los trámites ¿verdad? todos son o la idea es que en el corto plazo la mayoría de las cosas se hagan por medio de autogestión de formularios electrónicos en línea que permita que usted ingrese tiene información y una vez dependiendo del trámite que sea si desea una respuesta automática ¿verdad? vamos a tener una autogestión también para utilizarse como usuario de la información pública como el OEA ¿verdad? vamos a o ya ya lo estamos implementando estamos buscando pedir la menor cantidad de información información que sabemos que está en base de datos públicos ¿verdad? y esto en apego a lo que dice el decreto de MEC buscando esa agilidad en los procesos y que la gente tenga que traer la menor cantidad de documentos posible mientras nosotros podamos revisarlo en este plazo de las 24 horas estamos tratando que se cumpla que es para el tema de la revisión física y documental ¿verdad? que es lo que está establecido en el recauca y en el cauca y que la idea es que ya el aforador con la información también completa menos de ese plazo resuelva y no que pase tres, cuatro semanas hasta un mes revisando una declaración vamos a tener también ya estamos trabajando en la parte de tributación donde ya hoy tenemos una comunicación con el auxiliar de la Fundación Pública Avanera que es el agente de Avanas en el caso de una importación pero a veces este agente de Avanas no le comunica al importador el estado de la situación entonces estamos tomando información que ya está en las bases de datos de tributación y estamos por notificarle la actuación de la administración de Avanera tanto a la gente de Avanas como al importador para que este esté también consciente del trámite de dónde está cómo se encuentra qué fue lo que pasó si se rechazó si se aprobó etcétera la idea es que esto funcione así y vamos a arrancar haciendo uso de la plataforma de ATV otros aspectos que consideramos o que tomamos en cuenta fue bueno el tema de la poder de Avanera que no es un tema menor es un tema también de facilitación de comercio que le facilita o le permite a algunas empresas o a las empresas que lo quieran sobre todo tiene que ser empresas jurídicas designar a un apoderado especial que va a ser el trámite en la cual de una gente de Avanas va a ser esta persona y la responsable de la empresa igual tiene que registrarse ante la dirección de Avanas tiene que cumplir una serie de requisitos pero en realidad viene a ser una facilidad no sé para una empresa que siempre importa un determinado o no sé Warner siempre da un ejemplo de algunos carretes de hierro o cosas que solo una empresa que solo importa dos o tres productos ya sabe cuáles son las partidas que ya sabe que entonces esto no tiene que contratar un agente sino que inscriban a poder especial Avanera también tenemos los depuestos temporales verán que aquí el cambio nosotros hicimos un poco el siming sin que fuera exacto pero bueno lo ampliamos en cuanto al plazo básicamente que es el plazo de los depósitos de los estacionamientos transitorios que lo pusimos a 20 días aves entonces una mercancía puede ser un depósito en estacionamiento transitorio por 20 días aves a hoy no tenemos un depósito de mercancías temporal porque los requisitos son los mismos que los que se piden para un depósito de hierro a vanera entonces realmente no es atractiva la figura del depósito temporal pero ahí está y si es bastante importante actividades permitidas dentro de este depósito temporal están los depósitarios la consolidación el empaque esto cambió un poco el embalar la extracción de muestras y otras que no tienen la naturaleza esto sí cambió con respecto a los depósitarios a algunas actividades muy pocas pero sí cambió en razón de la entrada en vigencia del depósito temporal de mercancías que está en el que es una figura que traemos al igual que el apoderado del cauca 4 bueno a mi parte eso es todo agradecerles el tiempo muchísimas gracias don jose pablo vamos a tomar unas preguntas por el chat si alguno tiene alguna consulta con relación a los temas tratados agradecemos hacerlas a través del chat yo se las voy leyendo don jose pablo y don jose pablo ahí les va dando respuesta no sé si alguien tiene alguna pregunta ok aquí don jose pablo dice cuánto estimarían tener el procedimiento de oea como digo estamos con la mayor disposición buscando correr lo más que se pueda nosotros esperamos sacarlo a consulta pública en este mes verdad y ya poder implementarlo en los meses venideros porque si es si busca simplificar si ustedes si deben el reglamento el reglamento cambió muchas cosas por declaración jurada buscando una simplificación para los oea entonces si estamos corriendo con esto porque la presión de los operadores que ya están con la con la certificación y las que ya quieren ya lo ven como una necesidad entonces si estamos corriendo pero esperamos que en este mes en los últimos 15 días pueda sacarlo a consulta pública muchas gracias don jose pablo aquí nos dicen si podría detallar el tema de la declaración acumulada la declaración acumulada de importación verdad es este la idea con esta declaración es poder que de forma muy con un documento muy sencillo con alguna información que ahí en el reglamento se indica la mercancía que está para el despacho pueda salir entonces la idea es que se dé ese beneficio si lo otorgue sea un oea o sea un importador que hace al menos cuatro importaciones dentro del mismo mes entonces paga los impuestos verdad pero con un documento mucho muy corto estamos trabajando realmente en simplificar lo más que te pueda y dejar para el mes siguiente entre los primeros cinco días ya la presentación formal de la declaración de manera con el resto de información que nos hace falta incluso si tiene que rectificar o alguna cosa lo puede hacer ya en la declaración de manera acumulada que presenta el fin de mes pero la idea es que el documento de inicio o la declaración simplificada sea lo más corta posible para que pueda para poder beneficiar realmente y agilizar la salida de esa mercancía muchas gracias don José Pablo por aquí nos preguntan dice respecto a la autorrectificación la respuesta es inmediata es decir se envía un mensaje a TICA y se rectifica el DUA para continuar el proceso sí esa es la idea esa es la idea vamos a ver que en la mayoría de los casos va a ser así este un proceso transparente para la administración lo que queremos es que guarde el rastro de la primera declaración más en realidad y que reciba la autorrectificación y la procese si tiene que volver plata se devuelve si la persona más bien nos debe plata pues de que nos pague una vez pero la idea es que sea lo más rápido en línea posible porque esto es una cosa de facilitación y como no hay sanción entonces esperamos que la gente pues al inicio pueda que se presente mucho pero ya la gente va a ir poco a poco acostumbrándose a declarar un poco pues diferente tal vez es la palabra ok después tenemos por acá dice para el apoderado especial aduanero van a poner más requisitos como el examen de competencias los requisitos están definiendo similar a los que se piden para un agente de aduana porque si tiene digamos se está terminando de evaluar esa parte para ver que otros requisitos se incorporan pero en una primera línea irían bastante similar a los de los de la gente de aduana si entendemos verdad porque también como les decía antes la valoración que estamos haciendo va por el lado de que si es una empresa que solo trae pollos de acero en realidad no ocupan un expertismo muy grande en esos temas sino que es la misma partida entonces por eso es que estamos viendo la valoración en esa línea pero ahorita no tenemos solicitudes en ese sentido de acuerdo aquí dice el artículo 3 del decreto 25270 derogado establecía las aduanas el nuevo decreto derogó del artículo 1 al 3 de dicho decreto entonces están las aduanas al parecer no existen no no como les decía lo que se derogaron fueron algunos títulos no los artículos y el artículo el artículo 3 no no recuerden ese no ese hay una situación ahí con eso pero vamos estamos corrigiendo porque como les decía nosotros solo derogamos la parte operativa lo que es la operación propiamente en la Habana en lo que estamos trabajando ¿verdad? y este y la otra parte si estamos por corregirla para poder ya sacar la estructura y mantener todo ese tema de las aduanas y el funcionamiento pero todo todo está fundando bien digamos en ese sentido ok después tenemos por acá dice ¿en qué momento se debe realizar la declaración de ingreso a depósito fiscal? es decir ¿hay un tiempo definido o límite? ¿una vez se cierre el viaje del tránsito se descargue y se cargue el número de movimiento inventario en los sistemas ¿se consideraría complementaria con los dudas de tránsito a depósito fiscal o a una empresa cel? tienen que ir casi de la mano digamos una vez que sale el puerto la mercancía tiene que elaborarse concatenadamente con la declaración de tránsito porque lo que dura el tránsito en llegar del puerto al depósito enero es el tiempo que tendría para elaborar la declaración ya ese procedimiento salió a consulta me parece el de la de la declaración de ingresos al procedimiento para hacer la consulta ya estaremos pronto también a poder implementar ahí es un control importante digamos ¿verdad? porque como les decía vamos a hacerlo por unidades entonces es un cambio ya no o sea un primer momento ciertamente el depositario va a recibir una cantidad de bultos pero después él tiene que volcar esos bultos que recibe a las unidades que está físicamente viendo ya estableciendo que fueron las declaradas por el consignatario o el agente o el responsable de la carga muchas gracias aquí dice se espera que el transitorio esté listo este año y de esa forma poder aplicar la autorrectificación sí perdón sí sí la idea es que hay temas que ya vamos a sacar en lo que nos resta el año sacar temas y Don Warner está no tiene una idea lo empeñado que está en sacar esto porque nos ha costado bastante y la autorrectificación de las cosas claves que sentimos que es una victoria de la reforma y que vendría a agilizar mucho no solo a nosotros como administración sino a ustedes como bueno o a los usuarios de las rabanas que sería un beneficio muy importante y después dice por acá para la figura de la declaración de ingreso a depósito se sacará un procedimiento en específico y para cuando visualizan que empiece a implementarse ese procedimiento ya sería consulta pública ya la consulta pública terminó ya estamos en la etapa de la en esta etapa donde descartamos y aprobamos cuáles de las sugerencias que nos dieron de la consulta pública nosotros esperamos ya poder sacar todo eso al final de mes o inicio del siguiente porque si es un tema también que se las trae y la idea también que aplique para la cel entonces eso es lo que queremos también controlar un poco más la cel muchas gracias por acá dice que el artículo 3 del decreto 25270 guión H que definía las 7 aduanas está derogado por ende no existen las aduanas e incluso lo no derogado el decreto 25270 inicia con el artículo 4 gracias este es un tema que tendemos técnicamente por título de la derogatoria verdad entonces este no y estamos por modificar de nueva cuenta el decreto de estructura o la parte de estructura que nos quedó para poder mantener una nueva estructura que es lo que andamos buscando también entonces estamos como digo trabajando en esa parte para poder sacarlo junto de acuerdo no sé si alguien más tiene alguna consulta creo que las leí todas espero no haberme brincado ninguna creo que todas están ok aquí estamos vamos a ver solo para estar claro se exigiría dos dudas distintos para ingreso a cel o depósito antes de la apertura de la unidad de transporte esto para poder definir los temas de control de ingreso en estos auxiliares vamos a tener una declaración de tránsito digamos verdad y una declaración de ingreso de regimen de depósito y una declaración de ingreso de regimen de cel que buscaríamos darle es que ahora usan una si cambia bueno me quedo por ahí la consulta si cambia un poco porque ahora le dicen a 0109 no sé qué que es como la nueva una variante que tienen pero sí vamos a cambiarle esa 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 de ingreso de regimen de cel sería sería la que usaríamos como la ingreso de regimen de depósito también sería una sola que sería comunidades ok de acuerdo alguien más bueno José Pablo agradecerle a usted el espacio el tiempo y bueno agradecerle porque sabemos que la situación que se suscitó verdad que fue así como de último momento que les tocó que les tocó hacer ese cambio pero muy agradecida con usted por su tiempo y su buena disposición y agradecerle también a don Wagner que nos haya enviado su persona para podernos colaborar de parte de la escuela de administración pública y específicamente de la coordinación de la carrera de administración aduanera y comercio exterior les agradecemos su participación en esta charla recordarles que la idea o el objetivo es continuar dando este tipo de charlas con temas relevantes para nuestro gremio verdad desde la academia estamos muy interesados en darle seguimiento a todos estos temas que son relevantes y que son de gran importancia para todo lo que concierne al gremio aduanero entonces muchísimas gracias a todos feliz noche para todos y los que van de camino que tengan buen que tengan buen viaje y los que ya están en casita que descansen feliz noche gracias don José Pablo gracias hasta luego buenas noches a ustedes las gracias